El día de hoy me vino un Best Buy ya que vamos a comprar más tarjetas Pokémon para intentar sacar al menos una cara que cueste 50 dólares ya que mi hermano me metió mucho esa idea de la cabeza así que compramos 7 paquetes ya que cada uno cuesta 4 dólares yo abrí el primero y no me salió nada empezamos con todo el segundo sobrecito lo abrió mi hermano y tampoco le salió nada bueno yo aquí esperaba que realmente me saliera algo y no me salió nada mi hermano abrió el cuarto y le salió un Charizard que cuesta 7 dólares bastante bien la verdad yo abrí el último paquetito que me tocaba abrir y pues no me salió nada mi hermano abrió su último paquetito y le salió una V que es un Lilicant cuesta alrededor de un dólar nada mal y pues bueno chicos no se olviden de seguirme en Instagram y comentar cuál es su tarjeta más rara que tienen